La fotografía nos sirve para observar y reconstruir la historia de un barrio, de una casa, de sus habitantes y de aquel que quiso regalarnos con sus magníficas vistas. Museo Franz Mayer, hasta el 7 de septiembre. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.